Cuadragésima cuarta edición de la Fiesta Nacional del Salame Casero en el Club Deportivo y Cultural Unión, sábado 18, Gran Peña Folclórica, con la actuación de Lechiguana, Juanjo Bernasconi, Proyección Salamanca, ¿Qué parece? y Damián Ibáñez y su acordeón. Además, la preselección del Rey del Salame y la presentación del Salame más largo del país. Domingo 19, el tradicional almuerzo de la fiesta, con la presentación del nuevo show de la compañía Sentires, Soy América, con la participación especial de Freddy Villarreal y un invitado de lujo, el chaqueño palavecino. Además, una carpa especial con la presentación de grandes artistas, la sexta expuñón comercial e industrial y muchas cosas más. Cuadragésima cuarta edición de la Fiesta Nacional del Salame Casero. Adquirí ya tu tarjeta en la gerencia del club o al teléfono 03572 455 400. Gracias. Gracias. Gracias.